¡Mario! ¿Aquí me sirve tuyo? No, es el de los Huotahuas que han traído al Huotahuas. No han traído, son de... Ah, un perro mono. Sí, pues está mejor que... Él tiene un problema con la cara. Ah, no, no, no. Está mal, ¿no? Le habrá pasado un perro. Está bonito, ¿no? Sí, está con un poquito de cojo. Ahí está la otra. ¿Tiene esa tempestura? Tiene el perro, tiene el cifre. No, 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 no. 129. Creo que me preguntara otro más. ¿Viste en el café de cojo? No, 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 no. Ah, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tiene esa tempestura. No, no! ¿Qué es la tempestura? ¡Ah, Dios! ¡229, eh! ¡Gracias!